buenas qué tal amigos al canal de youtube soy roberto s alberto santana y les traigo un unboxing de este paquete que me llegó de una figura de mandaloria ahorita que la verdad que está muy 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 de moda por lo de la serie bueno honestamente yo vi esta imagen de esta figura de acción esta figura de colección estaba como que inseguro de pedirla porque la verdad se agotó el stock en las en las tiendas se agotó lo tuve que pedir por la página de Liverpool y pues me acaba de llegar bueno vamos a ver de qué se trata y a continuación procedemos a abrir hacer este unboxing no para eso aquí tenemos las tijeritas y espero no cortar y aquí tiene para abrir fácil y para no cortar la figura de acción vamos a ver y vamos a ver qué se trata miren a sus primeras impresiones este qué bonito está la verdad el diseño de la caja miren perfecto si es una figura de el mandalorian aquí está la serie de disney plus que ahorita de hecho ya se viene disney plus para latinoamérica y hay que ver este para para contratarlo no a ver si vale la pena para mucha gente miren pueden ver aquí los detalles de la caja star wars de black series si la figura que padre está la verdad qué padre está de mandalorian es de parte de los amigos de hasbro si miren o sea muy muy buen paquete aquí dice igual de mandalorian si y miren bueno esta es una figura que de hecho todo tiene un costo como de 600 pesos este ya tiene tiempo que la pedí les soy honesto porque desde las primeras veces que vi el paquete este lo vi un día en la tienda y al otro día quise ir por él y ya se había agotado totalmente entonces para nuestros amigos de liverpool la verdad pues muchas gracias este por tener estas piezas no pero aunque la surtieron esto pues se acabaron rapidísimamente porque yo les soy sincero yo solo compré esta pieza no este no tenía mucho presupuesto para otra y este pues fue la que más me gustó fue ahorita de las de star wars la que más me gustó porque salieron unas también de kenner que son como que no son las clásicas no pero son como retro como las las estilo de antes pero no me gustaron no salieron tan 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 bien esta si es una figura de 7 pulgadas si es este muy bonita la caja me gustó mucho les diría que procedería abrirla pero uy soy sincero ni siquiera quiero abrirla pero vamos a ver vamos a ver cortamos y aquí también vamos a abrirla porque un unboxing no es un unboxing sino este se termina abriendo vale vamos a ver vamos a ver uy la verdad que bonito eh oigan que bueno que lo abrí sinceramente porque yo les soy muy honesto yo aparte de algunas de mis colecciones pues las he ido comprando con el tiempo no año con año pero no hombre ay me da un poquito de cosa sacarlo de la de la está dando problemas esto para sacarlo junto con su capa ah es que la capa viene así con razón pero miren aquí está wow eh que que bonita figura o sea realmente está muy flexible si fijan el casco la capa que tiene es este abatible creo se puede mover si viene con su llamémosle lanza aquí está aquí está si para poderla este montar miren que bien y viene con su pistola aquí está ahorita en ese momento no se la voy a poner porque me costó mucho trabajo sacarlo la verdad pero que figura eh que figura la verdad está muy bien está muy muy bien honestamente me gustó mucho está muy padre tiene este sus articulaciones miren nada más si pues ponen diferentes poses si me gustó mucho si la recomiendo ampliamente porque es de las mejores seguritas que hay ahorita en el mercado no me gustaron las las de necker las que salían estilo retro no para eso me gustaron mejor las de las de mattel que sacó de la línea de himam es así me gustaron mucho más estilo retro pero esta de verdad de star wars no se pierdan tener esta figura vaya todo está exquisito desde el empaque si desde vaya la forma de la presentación me gustó mucho me gustó mucho es una adición buena para mi colección ahorita de hecho la voy a la voy a guardar otra vez con mucho cuidado voy a tratar de reserir a la caja y se va a quedar mi colección después les haré un videito en unas diferentes piezas de mi colección igual unboxing pero pues yo creo que solo de la cajita porque no me gusta a mí mucho abrirlas por lo general compro dos una para coleccionar y otra para presentar pero ahorita con la crisis del covid la pandemia y todo esto honestamente la economía no está muy muy fuerte que digamos y este bueno voy a ver las piezas que pueda y las voy a volver a resellar vale y otras sin nada más en las sencillidades de la caja bueno muy amables por ver este video por favor suscríbanse denle like compartan y activen las notificaciones para que les llegue más contenido porque ahora en adelante si empezaré a subir más contenido de verdad muchas gracias a todos los que me han apoyado en el canal rara vez subo videos la verdad he estado muy inactivo pero vamos a retomarlo vamos a empezarlo a hacer otra vez y este con todas las ganas del mundo ok los dejo aquí con esta imagen de mandaloria muchas gracias por este video hasta luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver